Ayer personal de Obras Públicas confirmó al faltante de luminaria y bueno, se confirmó que falta una de ellas, de las dos que estaban ahí colocadas, que funciona con un sistema de iluminación solar. Y bueno, lamentablemente es noticia dado que falta la luminaria de hace poco tiempo que haberla colocada. ¿Cuántos son los reflectores que robaron? Es uno, está confirmado el faltante de uno. Es uno solo, bueno, tiene un sistema de protección, si bien es bastante, o se creía bastante seguro, pero bueno, evidentemente buscaron la oportunidad y el modo de poder sustraerlo. ¿Dónde está ubicado este reflector? Está ubicado ahí, cerca del titanosaurio, obviamente con el objetivo de iluminarlo para que las personas que transitan por la ruta en la noche o tarde-noche puedan verlo. Yo creo que, bueno, es un hecho, es un ilícito, es un delito dado que, bueno, hubo un robo, un daño, así que honestamente calificarlo como un acto de vandalismo o no, pero no deja de ser un delito. La verdad que no entiendo cuál es el fin de robarse un reflector, no me explico, pero bueno, a veces hay cosas que no tienen explicaciones. Gracias. 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 Gracias.